El Ayuntamiento de Collado-Villalba formula la siguiente propuesta de acuerdo. 1. Elaborar un plan de inversiones y gastos específico para el barrio de El Gorronal con el fin de ser ejecutado para el quinquenio 2018-2023. Dotar de aportaciones económicas para el citado plan de inversiones con cargo al superávit de los últimos ejercicios, así como destinar recursos económicos provenientes del plan de inversión regional PIR para dicho fin. 3. Dotar de partidas periódicas conforme a un plan de inversión previamente definido en los presupuestos municipales durante los años 2018-2023 con el fin de que se mantenga una política continuada y sostenible de inversión y gasto específico para el barrio de El Gorronal. 4. Presentar esta propuesta en la Asamblea Informativa del Barrio ofreciendo un espacio de participación a los vecinos y vecinas de El Gorronal conforme al artículo 16 del Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Collado-Villalba, así como representantes de entidades y asociaciones con presencia del mismo. Muchas gracias. Seguimos con el siguiente punto. Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos para la incorporación con carácter preceptivo de un informe de accesibilidad en la tramitación de cualquier actuación o intervención en el ámbito urbanístico o edificatorio o de transporte en el municipio de Collado-Villalba. Este punto fue tratado en Comisión Informativa celebrada el día 24 de mayo de 2018, aunque sin dictaminarse por tratarse de una mención. Gracias. Tiene la palabra el Grupo Ciudadanos. Sí, voy a proceder a la lectura de los acuerdos directamente. En primer lugar, lo que se propone, acuerdos para la consideración y aprobación en el pleno ordinario de 31 de mayo de 2018. Primero, proponemos que todas las actuaciones urbanísticas planificadas o que se desarrollen en lo sucesivo en el ámbito municipal de Collado-Villalba, así como actuaciones relativas al transporte de Collado-Villalba, requieran de un informe de accesibilidad realizado por una entidad competente en la materia. Sobre el particular añadimos, porque se vio y así se trató en la comisión respectiva, que se iba a solicitar en el caso de que no pueda o no tenga que hacerlo el ayuntamiento por medio de sus correspondientes servicios técnicos. En segundo lugar, proponemos que los carteles informativos de los edificios públicos tengan una traducción a fácil comprensión para las personas de discapacidad intelectual. En tercer lugar, se propone que, para calificar a la empresa como competente en la materia, en aquellos casos en que se decida su contratación, que cumpla una serie de condiciones. La primera, para prestar servicios, que puedan prestar servicios personas naturales, jurídicas, españolas, extranjeras, a título individual o en la agrupación Unión Temporal con plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursos en ninguna de las provisiones para contratar establecidas en el Decreto Legislativo 3.2011, de 14 de noviembre, y cuya finalidad o actividad tengan relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales, y se acredite debidamente y dispongan de una organización con elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato. Segundo, que para poder presentar sus servicios deberán estar en posesión de las condiciones de solvencia económica y financiera profesional y técnica, que deberá ser debidamente acreditada con una experiencia no inferior a cinco años. Y, en tercer lugar, con la finalidad de que esta iniciativa pueda beneficiar a personas y colectivos especialmente vulnerables de Collado y Villalba, y ante la necesidad de dar cumplimiento a la legislación vigente, se valorará especialmente que la empresa contratada esté constituida como centro especial de empleo. Gracias. Muchas gracias. Tiene el turno de intervención del Grupo Izquierda Unida. Hablando de esta moción, me dijo nuestro compañero de Izquierda Unida, Mariano Gómez, que no había año que no se presentaran mociones sobre accesibilidad en el Pleno, y me he revisado las mociones y es verdad, es que sobre accesibilidad, limpieza y mantenimiento, todos los años cae una o dos de cada tipo, seguro. Así que son temas que creo que darían para un Pleno monográfico aquí en Villalba. Respecto a la moción que he presentado hoy, Ciudadanos, es cierto que la redacción es mejorable. En algunos momentos creo que se lía más que la trama de Juego de Tornos, pero la traducción que hacemos, y si me equivoco que me corrija el concejal de Ciudadanos, por favor, es que hay una normativa en materia de accesibilidad que cumplir. A pesar de ello, cuando se realizan proyectos urbanísticos en el municipio, en no pocas ocasiones surgen problemas, por lo que se propone que haya un informe sobre las actuaciones urbanísticas y en materia de transporte previo a su realización, para que se constate que está todo correcto y, además, se puedan sugerir mejoras. Es decir, a lo mejor se pueden plantear asuntos que, aun cumpliendo la normativa, son mejorables. Compartimos, en general, lo que pide esta moción. Aparte, somos conscientes de que hay cuestiones que son muy complicadas, muy específicas, que es quizá mejor que puedan llevar a alguna entidad externa, porque necesitamos asesoramiento especializado en materia de accesibilidad y no siempre los servicios técnicos municipales tienen esa capacidad. Incluye una cuestión que nos parece muy interesante en la moción de Ciudadanos, que es que hace hincapié en que los centros especiales de empleo tengan prioridad en el caso de que se contrate ayuda externa. Por todo ello, creo que votaremos a favor. Lo que no podemos dejar es pasar la oportunidad de recordar al equipo de Gobierno y pedirle que, tanto si no se aprueba esta moción como si se aprueba y decide no cumplirla, pues que haga algo. Porque, evidentemente, problemas de accesibilidad en Collado Villalba hay, salen recurrentemente en el Pleno y solo hace falta darse un paso por el pueblo para verlo. Y que, bueno, pues lo que sí que esperamos, que si, como ya ha venido varias veces este asunto al Pleno, que si no van a atender a las propuestas de la oposición, pues por lo menos nos planteen cuál es la iniciativa, la programación, el plan que tiene el equipo de Gobierno para mejorar en el ámbito de la accesibilidad en nuestro municipio. Gracias. Muchas gracias. Tiene tu intervención el Grupo Cambiemos Villalba. Gracias. Buenas tardes. Bueno, la exposición de motivos de su moción nos parece que es totalmente suscribible por nuestra parte. Estamos de acuerdo de pe a pa con ella. Sin embargo, al entrar en los acuerdos, y como ya se mencionó en la comisión informativa de la que ya ha hablado el portavoz de Ciudadanos, es cuando surgen algunas dudas que intentaron ser clarificadas en aquella reunión. No había claridad sobre el tipo de informe que se pedía. Queríamos saber qué aportaba exactamente. Y en cuanto al acuerdo tercera, nos preguntábamos inicialmente cuál era su objeto, hasta que se nos aclaró que efectivamente era en el caso de que el ayuntamiento no gozara de recursos propios para poder elaborar estos informes preceptivos. Nosotros queríamos rescatar una medida del programa electoral, pero no del de Cambiemos Villalba, sino del de Ciudadanos, en el que decían que, dado el gasto irresponsable que supone la externalización de servicios, servicios e informes, decían que podrían realizarse con personal propio, consideramos una tarea política de primer orden recuperar servicios contratados con terceros. En este caso, lo que creemos es que deberían reforzarse precisamente los servicios urbanísticos que permitirían al ayuntamiento realizar estos informes preceptivos, dado que la accesibilidad, como dice en la exposición de motivos, es un derecho que debería garantizar la Administración local. Nos llama la atención poderosamente que han aprobado, pese a este apoyo a la accesibilidad, un presupuesto, inicialmente, junto con el Partido Popular, que no incluye ninguna mención a este ámbito. Y en sus exigencias a este partido, al Partido Popular, la única reivindicación que ustedes hacían sobre este ámbito era específicamente sobre el edificio de la Casa de Cultura. Y, efectivamente, la Casa de Cultura precisa de actuaciones para garantizar el acceso a personas de movilidad reducida, pero, igual que la Casa de Cultura, tenemos un montón de edificios municipales y de vías públicas que, ahora mismo, son intransitables para una persona que vaya con muletas, en silla de ruedas, con un carrito o, simplemente, que, por cuestiones de salud, no pueda tener la misma agilidad que tienen otras personas. En este sentido, nos duele un poco que no apoyaran la moción que presentamos en noviembre a instancias del círculo local de Podemos, en el que proponíamos que se creara un plan municipal de accesibilidad para garantizar, precisamente, que esta accesibilidad se llevará a cabo de forma integral y no solamente de forma prospectiva, como ustedes proponen en su moción, porque no basta solamente con que las actuaciones venideras incluyan este informe preceptivo y esta visión para garantizar la accesibilidad, que es muy honrosa, sino que hay que revisar de cabo a rabo el municipio, porque, como digo y como han dicho otros portavoces que me han precedido en el turno de la palabra, hay espacios que son realmente inalcanzables para personas con movilidad reducida e, incluso, diría yo, para personas que practiquen el parkour. En esta moción que presentamos en noviembre, les invitamos a que suscribieran una política integral y de esta misma política integral podría incluir una medida como la que ustedes proponen y con la cual nosotras no nos oponemos, pero nos sorprende que en esta moción que ustedes hoy traigan, de nuevo, no solamente impulsen una medida que en su momento sobre la cual se pusieron de perfil, sino que, además, en lo que tiene que ver con los centros especiales de empleo, ahora mismo expresen un gran apoyo, mientras que en febrero de 2015...